La caja viene espectacular, la verdad que muy muy copado, saco de abro de por acá y viene muy bien presentado, manual de usuario gigante y acá tenemos todo, miren que belleza, que trajo, cablecito de conexión, ahora lo vamos a ver, filtro antipop, claro todo para agarrarlo porque viene con el brazo todo completo, bueno vamos a sacar, uy que buen peso esto, saco bolsa, señores, micrófono de condensador profesional nos dice la gente de Noga, espectacular, cápsula de diafragma enchapada en oro, este es un tipo B a tipo A, está diseñado para ofrecer un alto rendimiento, bajo nivel de ruido y reproducción de los sonidos más sutiles, adecuado especialmente para estudios de grabación en mi sede de radiodifusión, nos dice grabaciones profesionales y streamer, cumpliendo con requisitos de alta calidad y transmisión de audio. Yo he tenido estos bracitos y la verdad que hay que cuidarlos bastante, he comprado unos en Mercado Libre, bueno, es el mismo, el mismo, el mismo, se los puedo asegurar, el mismo, acá tenemos el mic, esto si se ve de muy buena calidad, miren que lindo se ve, ahí va el cable, me gustó, micrófono streamer wifi con estructura de agarre nos dice, patrón de polar unidireccional, lo único malo, cardioide para nosotros, a un kiloherzios, bajo nivel de ruido, tamaño ultra ligero, interfaz USB A a B, como ya lo vimos en el cable, el B es el de tipo impresora y el A, correcto, que más, longitud del cable 1.8 metros, diseño clásico profesional, construido en metal, bueno, salidas, controles de volumen, etc, etc, y posee soporte de metal, bueno, que se yo, ahí le dejo las medidas y todo y no los molesto con los, con la data, compatible con los sistemas operativos del 7 para arriba, señores, a ver como lo armamos, eh, por lo menos acá, la verdad que no, no cuenta nada como armarlo, pero por lo menos acá, lo vemos como está armado, así que señores, este es el, este es el que va acá, no este, y este se enrosca acá, está así, tiene una rosca interna, eh, ahí está, por lo menos el dibujo me guió bastante, a ver si logra, ah, porque la de abajo, eh, rota, ahí está, y nos queda derechito, esta, eh, debe ser para agarrar otra piecita, porque yo veo que la que va acá, es esta, eh, así que, listo, acá ya está, ahora después veré para qué es esa piecita, o para agarrar otra cosa, porque acá ya me quedó, y esto, eh, hay que ver dónde va apretado, bueno, señores, tengo un lío bárbaro, pero está listo, eh, ahí está conectado y todo, el filtro este lo tengo bien apretado, lo tenía bien apretado, perdón, pero están los dos micrófonos, y se cae, lo logran ver con la otra cámara, se cae, y está bien apretado, eh, es un problema de acá, y no otra cosa, así que si quieren usar este filtro antipop, que ahora lo vamos a usar, teniéndolo con la mano, eh, nada, este se cae, está bien apretado, eh, simplemente, no, no se queda por ahí, habría que ver, no, no, se, se, por, por lo que dobles, bueno, si lo reforzas con algo se va a quedar, si no lo podés agarrar con un precinto o algo, pero me pasa eso, no sé si le estoy agarrando yo mal, pero acá, donde está apretado, está firme, eh, se dobla, se vence, simplemente eso, señores, voy a correr el HyperX, que ya me han escuchado muchísimo, o lo, 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 lo dejo, lo dejo, lo voy a dejar, y ahora, eh, cambio el otro, ¿sí? armadito, señores, y le puse el filtrito antipop ese, porque este, hay veces, tiende a caerse, así que, nada, preferí este, queda mucho más lindo, yo lo puse así, simplemente, señores, porque no puedo desarrollar todo, porque me quedó el otro, me quedó acá el HyperX, así que, nada, pero, señores, eh, lo puse yo así, porque me pareció, de hecho, eh, este lo pueden agarrar del bracito, se vence bastante fácil, así que, nada, medio delicado, pero, nada, este lo pueden situar como quieren, ahí está, yo lo puse, ahí lo tengo cerquita para mí, y señores, tienen, para poner el audicular ahí, que estuvo buenísimo, y también tienen el formato de eco, que ahí me deben estar escuchando por el eco, por supuesto, pueden subir y bajar la ganancia de acá, yo lo dejé más o menos, ahí está la mitad de la ganancia, y veo que se quema bastante en el OBS, no lo voy a subir más, eh, lo vamos a dejar en un cuartito, ahí está, en un cuartito, muy, muy bajito, y el eco, eh, bien bajo, señores, voy a ver cómo se escucha ahora, sí, no sé para qué lo dejé tan alto, ahí está, señores, voy a ver cómo se escucha este micrófono, con el filtro, pe, pa, pe, pa, pa, pi, pa, pic, todo, bueno, con P y todo, esta es la prueba del micrófono, vamos a ver qué tal se escucha, y vuelvo para las conclusiones. Me encantó, sonó bien, lo escuché bien, no lo tengo que escuchar en postproducción, digamos, en la edición con los auriculares, muy preciso, pero la verdad, muy bien, se la banca, señores, si cuidan todo esto, el bracito, cuidarlo, lo dejan quietito, ahí lo tienen ustedes arriba, todo, me pareció que el precio que tiene anda muy, muy bien, así que estoy contento de haber probado este Noga, porque la verdad, se la re banca, así que, me encantó. ¡Gracias!